Hola amigos, ¿qué tal? Vamos a aprender a crear un efecto hover, deslider, overlay Quiere decir que cuando veo una imagen y ocupo un cursor encima y me aparece texto Esto no puede ser muy útil cuando tenemos un proyecto web donde queremos crear una serie Mostrar una serie de productos o servicios, como por ejemplo las imágenes Y al hacer el cursor encima, me muestra el texto o el contenido o la descripción De ese producto o servicio. Pues así que veamos cómo hacerlo Bien, yo trabajo con mi editor Visual Studio Code, tengo mi archivo o un documento HTML básico Con el título de efecto hover con deslider, overlay y un ojo de estilos vacío que está vinculado Ya, así que, bien, en este caso voy a crear mi etiqueta section Por ejemplo, post, entonces una etiqueta img En este caso yo tengo una carpeta con una imagen, que voy a trabajarlo aquí, que se llama vg Bien, antes de continuar, para ver en tiempos real cómo se está creando cada vez que codeamos Vamos a abrir OpenLiveServer, una extensión de Visual Studio Code Foto, ya está Y aquí voy a crear un párrafo Y aquí, la etiqueta photo, voy a poner por ejemplo Un ejemplo, hover nada más Y ya está Y bien, entonces aquí falta referencia a la imagen Que voy a utilizar vg Bien, entonces en esta parte voy a ir ahí, está la imagen grande Ok Y hover, perfecto Entonces voy a ocultar la estructura de archivos para verlo un poquito más grande En este caso yo tengo mi snippet, ya he creado mi Studio Code Vamos a hacer el CSS Roset Entonces en este caso por ejemplo César Roset, ya está, ¿no? Para todos los selectores que tengan before y after también El margin, el padding y boxizing border Que me diga que el ancho va a ocupar tanto el padding como el border Bien, una vez definido hecho, digamos esto Entonces voy a ir abajo Entonces en esta parte por ejemplo Pongo body Ticeta body Vamos a darle Por ejemplo Vamos a build upon family Open Open sans Y sans serif Listo Color de fondo Background En este caso yo tengo un color definido Bien, en este caso Gradient home Pongo un color bonito Que me llama orientation En este caso Pues no sé Veamos Este color me parece llamativo Copio Y lo que me vamos a copiar es el background Y background image Que utilizamos gradient Entonces Bien, una vez dicho esto En background color Ponemos aquí Y nos copia Box Con flexbox ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo Display flex Alin intents Center Alineado verticalmente Porque el eje principal por default Es el x Justify counter Center También Pero vamos a darle una mínimo de altura Un x De sim viewport Vamos a darle mínimo de altura De sim viewport Punto post Un width De 600 píxeles Un edge De 400 píxeles Y un position Y un position Un position relative Ok Lo abre esto Bien Vemos que está centrado Pero No lo vemos Suficientemente centrado Por la imagen Ok Bien Bien En esta parte voy a darle Por ejemplo Etiqueta de imagen Está dentro de la etiqueta Sexta Con la clase post Entonces post MG Y también voy a darle Por ejemplo Wids Que es Que abarque el 100% De contenedor Que es Etiqueta Sexta Con la clase post Entonces Sexta Guardo Y perfecto ¿No? Etiqueta de imagen Le digo que está 100% Pero Que se adapta A la etiqueta padre Que es Aquí tiene un width De 600 píxeles ¿No? Entonces continuamos Una altura Perfecto Clase de post La etiqueta foto Está dentro de la clase post A la etiqueta post O de language De 100 Por ejemplo 100% 100% 100% Y un background Y un background Por ejemplo De Cualquiera En formato RGB Con lo definido Con lo moradito Y se puede ver aquí ¿No? Lo voy a dar en positivo Absolute Un top De 0 ¿Ok? Y Ok Y está superpuesto Encima de otro ¿Ya? Porque tiene una opacidad RG de un color Morado De 0 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 Y luego voy a centrar con flexbox Entonces En flex flex Repetimos En flex Enter Y ya está Y está centrado ¿Ya? Y lo que salga De ese elemento ¿No? Que se oculte O que lo esconde Overflow Hidden Hidden Perfecto Entonces también Ahora el Futter La etiqueta Futter Tiene el H2 Entonces vamos a ver acá Futter H2 Vamos a ver acá Con color blanco En esta simán Un tamaño de fuente De terreno Un grosor de 6 píxeles Tipo sólido Y color blanco Y para que no esté pegado El borrillo de contenido Un palo Ok Punto 8 M Es igual 0.8 M O esto De la forma más Abrevidad Y punto 9 Guardamos Y ya está Lo que deseamos Es que esto se esconda Y cuando pongamos El cursor encima De la imagen Aparezca esto Pues ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí Veamos Acá La etiqueta Futter Le vamos a ver Un ancho De 0 Ok Desapareció Tu POS Hover Bueno Pongo POS Futter Y aquí está Y le digo Que aparezca WITS 100% Quiere decir Que se la etiqueta Con la clase POS Tiene el efecto Hover O sea El cursor está encima De esto El ancho De este Futter Va a ser 100% A ver Pongo encima Cursor Bien Y aparece Pero aparece de golpe Lo que queremos Que es un efecto De transición ¿Verdad? ¿Y cómo hacemos esto? Pues sencillo En la etiqueta Futter Lo hacemos lo siguiente Una transición De all De 400 Milisegundos Y no Perfecto Y ahora veamos A ver qué pasa Si ponemos un cursor encima ¿Vieron? Que ponemos un cursor encima Eso es lo que hace Que por ejemplo Por efecto El Futter Tiene 0 Entonces todo lo que tenga La etiqueta Futter Por dentro Se oculta Porque tiene un ancho De 0 No muestra nada Perfecto Pero que cuando tenga El elemento Padre Cuando tenga El cursor encima Que el width No sea 0 Sino a 100% Eso quiere decir Que va a crecer Pero del lado derecho ¿Ya? Entonces Perfecto Es el lado derecho Bien Entonces Para que sea más bonito O más como una pinta Vamos a darle Un borrador de onyados 25 Píxeles Un cursor Bien En este caso Le damos un borrador de 25 píxeles Pero para que se muestre El borrador de radius Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Que el contenido Todo lo que esté dentro Y si se sobresale De ese wrapper Que se oculta O que se esconde Overflow Hiden Listo Guardamos Y así que está quedando Y si no que mandamos Pongo un cursor encima Y pongo el texto hover Esto nos sirve mucho Como dije Para un proyecto Que te vamos Mostrar una sección De servicios O productos Con su imagen Respectivo Y si el usuario hace Pon el cursor encima Pues te muestra Un texto descriptivo Un resumen ¿No? Así que Si te gustó Este video tutorial Dale like Y comparte Que se viene a más video tutorial Como esto Así que Nos vemos Hasta la próxima Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!